Los cinco mejores goles de esta quinta jornada de la Liga Tigo. Y arranquemos con el repaso, puesto número cinco. Y nos encontramos con la definición de Ronnie Fernández. Triplete para el chileno, dos de penal. Este tras un pase milimétrico de Tonino Melgar. Se acababa el partido y seguía y seguía sumando goles Bolívar en la goleada sobre Blumi. Y vamos al puesto número cuatro de los mejores. Tantos, 22 se marcaron en esta quinta fecha de la Liga Tigo. Y es el primer gol de Rodrigo Ramallo con la camiseta de Aurora. Por eso el festejo eufórico, controlando el balón y sacando este disparo. Razo, nada que hacer para el portero del matador. Rodrigo Ramallo, bueno, que empieza a sumar con el equipo del pueblo. Vamos al gol número tres. Es una jugada muy hábil por parte de Luis Aníbal Torrico. Recuerden que es zaguero central, pero también tiene sus condiciones técnicas para levantar ante el defensa y pegarle de primera. Y abrir la tercera victoria del torneo de Nacional Potosí. No hace muchos goles. Apenas dos hizo la pasada campaña. Pero qué golazo. Este, y este sí, es un gol, no, no, como la agarra de aire. Y este disparo imposible de Eric Correa para abrir el marcador en el partido que Royal Party termina empatando ante el cuadro de Real Santa Cruz. Pero es un tremendo gol. Lindo gol de Eric Correa en el empate uno a uno ante Real Santa Cruz. Todo de primera y de aire. Y el mejor gol de la jornada abrió el camino para la victoria del líder Di Estrongues, que no la pasó bien ante Real Camayapo. Y al final abrió la lata con el 2 a 1, con el golazo de Jason Churro, uno de los jugadores de mejor rendimiento del Tigre en lo que va de la campaña. EGLE SPORTS